Fiesta pagana, fiesta pagana, ¿no? Molinos debiendo, molinos debiendo. Estoy ya, está delirando. Déjala, déjala un poquito más. Vamos a cambiarlas. Pago de Oz marcó realmente... Sí, estaba en lo correcto, es fiesta pagana, ¿no? O molinos de viento. Bueno, ¿qué es? Fiesta pagana, claro. Marcó mi preparatoria, Mago de Oz, una de las bandas que escuchaba de ley. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estamos en la cocina, señora. Y mire, le traigo el día de hoy, porque esta semana dije, vamos a cocinar diario. Entonces, pues todos los días vamos a tener cocina, solamente por esta semana. O tal vez, tal vez, si me escucha el dios de la cocina, nada que ver, podamos tener cocina diaria. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta curiosidad. Mira, chéquatelo, Saúl. Mira nada más, qué bonitas están. Son lenguitas. Me pareció bastante curioso. Disculpen ustedes mis manos con Cayo. Hago crossfit, señora, usted sabrá. Bueno, si no saben qué es crossfit, pues manda su mensaje si quiere que le expliquemos. Quiere escuchar esa disciplina. Pero bueno, me hizo mucha gracia esta forma de pasta, que viene siendo como la inmigración del orso, que es una, digamos, una pasta española, decíamos la de trigo. Y pues bueno, se me hizo muy curioso, porque le ponen aparte lenguitas. Y el día de hoy vamos a hacer eso. Con pollo lo vamos a acompañar, porque al final de cuentas, la pasta es como que el ingrediente principal. Pero entonces vamos a acompañarle una pechuga de pollo, que aquí yo tengo ya rejalada. Esto se lo pide ahí al carnicero o al que, donde va a comprar su pollito. Tengo paprika, que esto es un producto español. Digamos que es pimentón español, ve que estoy diciendo. Es este oriental. Viene, viene de, 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 sí, sí, de Arabia. Sí, obviamente de oriental, Saúl, obviamente. Pero es este pimentón seco y molido. Bueno, si usted desperdicia esto, que es los tallos de espinaca, olvídese que se vea frijito. Ahorita lo vamos a poner chulo. Pero esto lo traje porque normalmente lo tiramos a la basura, es merma. Pero no, señora, por favor, no desperdicie alimentos que realmente pueden ser utilizados. Hierbas diferentes. Tengo aquí romero, tomillo, ajo. Ya lo sabe, un poquito de cítrico, que me encanta, chile poblano. Un poquito de papa, cebollito, para darle sabor a la pasta. Y como ve, tal vez se vean como productos que ya fueron o ya no sirven, pero todavía tienen uso. Entonces, vámonos con eso. Yo aquí tengo ya el agua para pasta, que está completamente hirviendo. Y en este punto es donde le voy a agregar sal, para darle, obviamente, todo su sabor. ¿Cuánto es sal? Bueno, pues ya lo hemos hablado bastante. Tiene que tener un sazón a agua salada. Es decir, que usted lo pruebe, es como si estuviese llegando de las vacaciones. Y vamos a colocar la pasta, ¿ok? A cocinar, que eso va a ser lo primero que vamos a hacer, para que nosotros hacemos lo demás y ya esté súper cocida la pasta. ¿Ok? Perfecto. Vámonos con el pollito. Para eso le voy a encender el otro fuego. Por aquí yo tengo el encendedor que lo tengo. Mira, listísimo. Ahí la cámara aérea. Ahí está. ¡Pum! Fuego. Y vámonos con lo que va a ser la guarnición o más bien la proteína, que es este pollo. Lo que voy a hacer es una salsita o más bien una marinada con cítrico y con paprika, ¿ok? Para eso me voy a ayudar. Vamos a hacer directamente acá. Vamos a colocar unos cubitos de pollo. Bueno, si usted, como yo, no tiene guantes, son tiendas de pinzas, etcétera, etcétera, para manipular el pollito y que no entre en contacto con sus manos, porque, pues obviamente hay contaminación crujada, ¿no? Entonces vamos a cortar exactamente, estamos masacrando al pollo, al pollito, porque es hermano de la vaca, para todos los que vieron esa caricatura. Gracias, hermano, gracias, gracias. Que tiene rato que estoy aventando chistes aquí y nadie me hace caso. Oigan, bueno, cubitos de pollo para que sea más rápido la cocción y, pues, para que realmente entre el juego con la pastita, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Vamos a dejar esto de este lado que ya no necesitamos tanto. Y lo que vamos a hacer es... Voy a hacer un relajo realmente aquí, y mejor agarro y tomo un plato para que esto sea más, digamos, no tan grotesco, ¿no? Dijera a mi... uno de mis mentores que la cocina no solamente es... que la cocina no es a tratar de cocinar lo más grotesco posible, sino lo más elegante posible, ¿no? Vamos a agarrar y le ponemos... le ponemos un poquito de jugo de naranja. Perfecto, ahí estamos. Y con esto nos vamos a ir al fuego. Tengo mi wok ya calentándose. Y con esto nos vamos a ir al fuego. Directo y sin escalas, ya está calientito. Nos vamos para irlo cocinando, ¿ok? Esto va a ser la base donde vamos a colocar la pasta. ¿Vale? Y la pasta creo que ya va estando... Perfecto. Como tenemos un corte bastante pequeño, y digo corte por llamarlo de una manera, estamos hablando de la pasta, pues no va a durar, no va a tardar mucho en que esté listísima y esté cocinada. Entonces hay que tener mucho ojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde va a seguir la receta con el pollo? Tengo acá, le decía yo, ajo. Vamos a colocarle ajo. La pasta siempre va bastante bien con ajo. Vamos a colocarle medio diente de ajo en esta ocasión, no tanto. Picadito o ojuelas, como usted quiera, realmente no influye mucho. Córtelo como más le guste. Grotesco, grosero, chiquitito, pequeñito, cubitos pequeños, cubitos grandes, como guste. También le vamos a colocar cebolla morada, en este caso, que tenía una por ahí. Estamos cocinando con lo que normalmente usted desperdiciaría, usted echaría la basura y que no debería ser porque todavía tienen uso. Tal vez esa cebolla lleva cuatro días, una semana en la nevera, ya se puso viejita o como dijera mi abuela, ya se puso chuchul. Entonces, pero todavía funciona, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito de papa y la papa también la vamos a cortar súper, súper, súper chiquitita. Y esto con la, obviamente con la, digamos, que queremos que se cocine rápido, entonces vamos a cortarla pequeñita, ¿verdad? Se me está leyendo la palabra con la intención de que se cocine rápido. Y ahí la colocamos. Vamos a meñar. Vamos a moverle aquí. Perfecto, mira. El color de la paprika y luego, luego va a impregnar todo, toda nuestra preparación. ¿Dónde va cebollita? Por acá. Ahí estamos. Y luego, ¿con qué seguimos? Tenemos chile poblano, también un cachetito de chile poblano para colocarle ese sabor de chilito, pero que no esté muy picante. Luego, hay unos chiles poblanos que luego resultan muy, muy picantes, entonces hay que tener cuidado con la cantidad de poblano que le vamos a agregar, ¿ok? Vamos bastante bien. Necesitamos el chile poblano adentro y entonces, ya ahora viene la forma de esto, que es los tallos de las espinacas. Vamos a cortar la parte del tronquito y mire, así como está directo y sin escala, lo vamos a agregar a nuestra agua de pasta. Ahí lo vamos a dejar unos 10 segundos. Lo vamos a retirar y lo vamos a agregar directo a nuestra preparación. Y de esta forma, acabamos de darle vida a algo que normalmente nosotros echaríamos a la basura y que no debe de ser, señora. Le vamos a colocar hierbas. Tengo aquí tomillo. Tomillito, bien picadito, o si quiere nada más deshojadito. Romero, igual, vamos a dar unos cortes al romerito. Tengo tomillo y romero. Puede ser cualquier hierba. Si no encuentra tomillo y romero en el supermercado, puede, digamos, utilizar hierbas locales. Si me ocurre, para este quedaría bastante bien el epazote. Por favor, no tenga miedo de utilizar diferentes combinaciones de hierbas, especias, etcétera. Y esto ya está cuasi listo. Nada más podemos hacer las veces de colar nuestra pasta. Aquí yo tengo un bowl. Y esto, porque como está pequeño, realmente no lo podemos rescatar con la cuchara. Pues utilizamos un bolsito para recuperar la pastita y la agregamos. No toda, ahí está, con eso, más que suficiente. Vamos a dejar esto, vamos a reservar esto para más del rato, porque luego la gente aquí del estudio, del staff, pues pide más comida y pues hay que darles. Claro, claro que sí, para eso estoy dejando un poquito abajo para que luego se los prepare a todos. Y ahí estamos, mira, lista la pastita. Vamos a dejar quedar un poquito de color y le vamos a apagar. Ya está, listones de colores, la receta del día de hoy. Vamos a irnos con plata de presentación. Disculpe usted que le dé la espalda, estoy haciendo realmente un relajo, pero este, pues esa es nuestra área. Vamos a presentar el platillo, vamos a dejar esto por acá. Y yo creo que este va a estar chulo, 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 chulo y bonito para presentar, ¿ok? Perfecto. Vamos aquí. José, te voy a quitar el wok de tu vista, ¿ok? Y nos vamos directamente sin escalas a montar esta pastuki con pollo, paprika, tallos de espinaca y una cosa espectacular. Miren nada más, qué chula, qué precioso, qué bonito. No porque lo haya hecho yo señora, pero se ve bastante chulo, ¿no? Vamos a poner un poquito más acá y listo. ¿Con qué vamos a finalizar? ¿Y con qué le vamos a dar el punto así? Listones de colores, vamos a utilizar un poquito de limón y vamos a utilizar unos tallitos de cebollina o cebolleta como usted lo conozca. Recuerden, no le colocamos cebolla a... Perdón, no le colocamos tanta cebolla y la cebolla morada no es tan penetrante, entonces yo creo que le va a ir bien unas cositas de cebollina, unos tallitos más acá y limoncito. Miren nada más, qué chulo. Terminamos la receta del día de hoy, señora, señor en casa, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.